buena gente cómo andan vídeo parte 1 de un amplificador receiver marca pioner modelo sx 680 de 1978 de industria japonesa bueno este amplificador tiene sus batallas son manoseadas las tiene todas está bastante manipulado así bueno me lo han traído porque no tiene audio de golpe se cortó el audio hay que revisar eso pero ya por 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 donde se lo vea el amplificador está ultra toqueteado y manoseado incluso han puesto lámparas incandescentes de mayor potencia si miren cómo ha quemado esto bueno después el último dueño que lo ha comprado lo limpió lo que más pudo y le puso los leds a lo que es la pantalla del día si este pero bueno acá lo que hay que dar es yo lo voy a desarmar completo y vamos a dar primero a solucionar el problema de de potencia porque no tenemos audio usa unos STK los STK los compro ya por la duda están nuevos si en el caso que no sean los STK bueno les quedará dos STK para cualquier cosa este para futuro si por ahí se vuelan se queman los uno o los dos STK por lo general siempre se quema uno si a no ser que hagamos la mala praxis de poner dos parlantes que no corresponden y los dos parlantes estén en malas condiciones o que no respeten la impedancia y ahí si terminamos quemando los dos STK pero por ahí por falla de algún parlante se puede quemar uno que solamente se cambia uno este son lindos modelos y hay varios modelos muy similares creo que 77 78 79 que son muy parecidos en el frente y por ahí varía la potencia alguna que otra cosita este y todos usan STK si algunos no se les consigue algunos si se consigue pero cuesta conseguirlos y cosas como esas así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de aparatitos del cuidarlos pero cuando entran a manipular los equipos gente por ahí que es bueno se siente capacitada y entra a meter la mano a cambiarle cosas y terminan lo terminan destruyendo el poder amplificado es así este yo tengo dos que en algún momento de esta vida lo vamos a poner puesta en valor para venderlo tengo dos iguales pero vamos a tratar de rescatar uno y el otro se usará como repuestos este que también está en estas condiciones bueno uno está en estas condiciones como este que le falta la mitad de los tornillos los tornillos que tenían no son los que corresponden y una manipulación interna dentro de todo tipo este así que tengo tengo uno que está completo y el otro que está que yo le saqué cosas y ya venía pulminado cuando lo compré así que se queda como repuesto pero la idea de rescatar uno si después en algún momento van a ver el vídeo se los voy a mostrar hacia a la pasada y este es el 550 está ese y abajo hay otro el que vamos a reparar va a ser este y todas las piezas van a salir del otro pero bueno ese será parte de otro vídeo ahora estamos con este que es el 680 este así que bueno el trabajo que hay que hacer es reparación y mantenimiento ver por qué no tenemos audio porque dice que de golpe se le cortó vamos a tener que entrar a medida mirar el circuito hacer el laburo ese minucioso para solucionar el problema que tiene si en el caso que bueno no sea los stk que los tenemos nuevos este bueno quedarán ahí de repuesto por si en algún momento si le llega a dañar bien pero bueno es muy lindo modelo también las caseteras que vienen en conjunto con esto que vienen con los laterales por ahí de madera y con ese detalle este pero son muy pocos los que he visto que están en condiciones en condiciones buenas casi siempre están todos degradados maltratados abandonados y manoseados a más no poder acá vamos a ver qué podemos hacer con este aparatito por ahí el tema que pasa mucho con este tipo de equipos este no lo digo por el dueño este de ahora de este amplificador sino por ahí mucha gente que por ahí desarma el amplificador porque se siente capacitado pero no tienen ni idea no porque le vamos a hacer una limpieza y listo y el tema es cuando lo limpian o cualquier cosa y después lo vuelven a ensamblar y lo enchufan o el amplificador no anda o directamente empieza a salir humo y hasta ahí llegó la vida del amplificador eso es porque no tienen conciencia del mal la manipulación del aparato interno porque empezamos a meterle cepila por ahí doblamos cosas si quedan resistencias tocándose con otras y no le prestan atención a eso y eso ha pasado mucho me han caído mucho equipo con esa con esa fatalidad de que por una limpieza lo terminaron quemando y por ella que por después una quemada sencilla que puede ser un par de componentes y nada más pero puede terminamos destruyendo todo el amplificador y tanto las salidas como al pre por cosas raras que hicimos adentro y cables cortados y ese tipo de cosas o algo que se cayó adentro si no no se dieron cuenta y quedó no sé es un pedazo de algo que estuvieron usando para la limpieza y provoca que se termine destruyendo el amplificador que es que gente así que si van a hacer algo así que le van a hacer su propio mantenimiento a la pala amplificador hágalo con cuidado pero fíjense bien lo que están manipulando si el de no doblar los componentes adentro porque eso es muy normal que al pasarle cepillo y eso doblemos todas las resistencias sobre todo las que por ahí son de altura las terminamos doblando y termina tocándose con el componente de al lado por ahí los cables los pines que vienen con los cables soldados que no se doblen y se toquen entre sí y ese tipo de cosas porque por ahí terminamos tocando algo que por ahí trabaja con por decir algo 10 gol y el pin del lado trabaja con 40 imagínense lo que pasa si a esas dos cosas se tocan terminamos quemando el amplificador sí sí que tener cuidado con eso es una recomendación siempre prestar atención pero yo sé que mucha gente ha sacado la tapa lo ha limpiado lo ha enchufado no anda más o empieza a salir el humo por lo que era acá arriba siempre si es que siempre les digo eso si van a hacer algo así tomen fotos fíjense bien con estar limpiando de no doblar nada sí porque por ahí esa esa limpieza le va a costar la vida al amplificador por no tomar esas precauciones así que bueno gente sería vídeo parte 1 de un amplificador receiver marca pioner modelo s x 680 de 1978 de industria japonesa así que bueno vamos a ver cómo nos va en el vídeo partido explicaré más que encontramos igual voy a tener que subsanar un montón de cosas de acá que la vi de forma horrorosa si es que bueno gente no vemos se me cuidan